¿Cómo están? Yo soy Jaime Medina, vocalista y vocalista del Grupo Visión. Ahorita estamos grabando un nuevo video que se llama Mi Propuesta. La canción se llama Mi Propuesta y ahorita estamos en el camión, estamos arreglando. Ahí están las muchachas poniendo maquillaje y ya listos para grabar el nuevo video. Muy, muy orgullosos de enseñar este nuevo material. Hola, soy Ivana, soy la actriz modelo del Grupo Visión. Vamos a empezar con una escena en el bar. Voy a ser como la bartender y esperemos que les guste. Hola amigos, estamos aquí en el lugar donde vamos a grabar el video, la parte musical del video. Aquí ya terminamos lo que es la actuación y ya vamos aquí al local musical del video. Se llama Mi Propuesta, la canción. Ahí esperanlo y gracias por el apoyo. Estamos listos para grabar las nuevas escenas de la fiesta. Esperen el nuevo video, Mi Propuesta de Grupo Visión y esperemos que les guste. Gracias. Bien, chicos, esto es un wrap. Estamos listos para el día. Gracias a Dios. Este ya era un día largo y hicimos bastantes, bastantes diferentes shots de grabar. Fuimos a, ¿cuántos lugares? Tres. Fuimos hasta México y regresamos. Fuimos a México. Un día. A Monterrey, supongo. Hasta Algaristán, puro tigre. No, y pues estaba muy divertido, pero sí estamos un poquito cansados. Ya tenemos, ya queremos ir a la casa y dormir. Esta canción se llama Mi Propuesta y el video va a estipular Mi Propuesta también. Y va a salir en, no sé, dos semanas, tres semanas por ahí. Ojalá que les guste. Y búscalo en YouTube, ¿verdad? Y en Facebook, Twitter, Instagram. Y... No, ya no hay más Facebook. Snapchat. Pero búscalo en YouTube porque ahí va a estar YouTube el video. Mi Propuesta, Grupo Visión. ¡Salud! ¡Adiós! ¡Peace! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!